Carajo, ¿ya vieron lo que les filmé yo en Dinamarca en Semana Santa? Ahí está, en las páginas de Atípical. Fuimos, Finke y yo, al hospital más importante de Copenhague. Y nos metimos como un pedro por tu casa a filmar todo el rollo. Está de no mames, no sabes qué, hospital. Oye, pues debería de parar. No, no, no. Y ahí está el reportaje, véanlo. Está genial, está genial, genial. Bien, en serio. Y fíjate, siempre refieren Dinamarca. Dinamarca. Pero ¿sabían que, por ejemplo, Colombia, Argentina, destina entre 8 y 9 puntos del PIB? 8 y 9. Al gasto en salud. Nosotros. Y Colombia destina entre el 6 y 7% del PIB a salud. México destina menos del 3%. Sí, pues sí. Pero bueno. El 71% de los derechohabientes del IMSS que no se atendieron en el servicio público fue debido a la falta de citas. O sea, si eso es para los derechohabientes. Imagínate ahora el otro, el IMSS. Ahora imagínate los que de plano no tienen un ojo derecho a ello. El 71 no fue atendido porque no hubo citas. Citas, ya olvídate de medicina. Sí, 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 no, no. Citas, pues ya no. Y es más, yo también diría, ¿para qué te doy la cita si no te voy a dar la medicina? La medicina, claro. Imagínate el nivel de frustración. Ya lo hemos platicado aquí. En el que viven los médicos hoy, las enfermeras, hicieron un juramento para defender la vida y la salud de las personas y cuando llegas dices, qué frustrante, ¿por qué no te puedo atender? ¿Por qué no te puedo ayudar? Ahora déjame decirte otra cosa más frustrante. Imagínate, oye, yo soy trabajador. A mí me están reteniendo mi IMSS. O sea, yo estoy pagando. Digo, a lo mejor no es todo. Y el patrón también. A mí me están reteniendo. Sí, es cierto. Eso es bien importante. A lo mejor, como te digo, no es todo y es una parte proporcional. No, no, pero es muy de fondo porque no es barato. O sea, no es barato lo que pagamos de cuotas y aportaciones. No es barato. Hay quienes dicen que esos costos también a veces inhiben la generación de más empleo. Y ahora resulta que para lo que lo estamos haciendo no sirve. Así es. Porque lo mismo que me dices para el tema del IMSS, también lo oigo en el tema del Infonavit. Totalmente. No te prestan. Entonces, ¿para qué están esas instituciones? No, más bien, ¿para qué están esas personas? Así es. Porque esas instituciones... Han estado ahí siempre. Sí sabemos para qué. Claro. Sí, claro. Lo que no sabemos es para qué están estas personas que no saben usar instituciones. Todavía si le sumamos, este año en el presupuesto de egresos de la federación, tú le destinaste 1.1 billones al IMSS. Es mucho poco. ¿De los 7 u 8 son 8? De los 7 u 8, de los 7.2 de gasto público, 1 billón de pesos, 1.1 son al IMSS. Y para que el 70% de los derechohabientes no te puedo atender... Exactamente. Ahora sí que nos expliquen dónde está el dinero. ¿Cuál es la calidad del gasto público? Hablas en serio. Pues sí. ¿Sí? Uno de 7. Y el 70% de ese uno de 7 no lo pueden atender. Nadie. Que me expliquen. Que me expliquen dónde está el dinero. O sea, ¿qué le están haciendo? Porque si no hay citas, no hay medicinas. Qué maravilla de gobierno. Es lo que te digo. Joyita. Joyita, ¿eh? ¿Qué le están haciendo al gasto? La mejor pues, dinero hay. Es que está malgastando o algo está pasando, pero es increíble. Pero en qué... A ver, no han comprado equipos para microscopios, no han comprado medicinas. ¿Qué pedo? ¿Dónde? No han construido hospitales. Hello. Hoy estaba buscando algunos datos, porque nada más no son recientes. Muchos de ellos vienen de la pandemia, pero la mitad del gasto en salud de las familias en México es en medicina. Sí. Y ha aumentado ese gasto en salud. Casi se ha duplicado. Y fíjate, tenemos varios temas. Por eso yo creo que, y yo sigo, me ha hecho falta ese ejercicio. Lo tendría que hacer el de las sumas y de las restas. Sí. La gente está muy contenta, recibe dinero, ¿no? Con eso más o menos vivo y salimos. Bueno, sí, pero ¿cuánto de ese dinero ahora que le dan al adulto mayor? ¿Cuánto de eso ahora se tiene que ir a sus medicinas? Porque dijeron, oye, te di una lana, lo que nunca te dije es que no te iba a dar medicinas. A las personas que tienen discapacidad, ¿no? También, bueno, te di un... Bueno, a esos algunos, no sé si te di ni siquiera el dinero. A las personas que les quitaron educación de calidad, les dan una beca, pero no tengo empleo. Así es. Entonces, prácticamente, para estas alturas, ya se neutralizaron los apoyos o te quedan de viento. Te quedan de viento. Yo creo que te quedan de viento. Te quedan de viento. Mira, y qué bueno que das ese dato. Y a lo mejor te ayudo, Diego. Sí, hagamos eso. Hagamos eso. Pero están reportando el gasto en salud de una persona, ¿sí? Es de nueve mil quinientos pesos anuales. Ok. Nueve mil quinientos pesos anuales. Es dinero. O sea, ese es el gasto promedio de un mexicano. El gasto promedio en salud. Entonces, si el salario promedio es de ocho mil y tantos... Un mes. Un mes. Quiere decir, casi un mes y medio. Un mes y cacho. Un mes. En salud, ¿no? Y hay que hacer el cálculo. Ahora... Y conste que es promedio, porque los promedios... Sí, claro. ...hacen que para algunas familias son tres meses, no uno. Así es. Así es. ¿Qué le pasó a esa familia de tres meses que tuvo que gastar eso en salud? Ahora, hablan mucho de Dinamarca, ¿no? Sí. Bueno. Carajo, ¿ya vieron lo que les filmé yo en Dinamarca en Semana Santa? Ahí está en las páginas de Atípical. Fuimos, Cinthia y yo, al hospital más importante de Copenhague. Y nos metimos como un perro por tu casa a filmar todo el rollo. Está de no mames, no sabes qué, hospital. Oye, pues debía de parar. No, no, no. Y ahí está el reportaje, véanlo. Está genial. Está genial, está genial, genial, en serio. Y fíjate, siempre refieren Dinamarca. Dinamarca. Pero ¿sabían que, por ejemplo, Colombia, Argentina, destina entre 8 y 9 puntos del PIB? 8 y 9. El gasto en salud. Nosotros. Y Colombia destina entre el 6 y 7% del PIB a salud. México destina menos del 3%. Sí, pues sí. Por eso, hacia adelante, también hay, no solo es más, más ingresos, sino también mejor gasto. Y donde no se justifica que el gobierno esté gastando porque sí tiene que estarle invirtiendo a salud, educación y Estado de Derecho. Aquí también no trago el número, pero pues si no, prácticamente casi me podría decir. Creo que tenemos como una cama por cada 100 mil habitantes, y así lo ves como hospitales. Y de ahí todos los demás tienen más. ¿Somos el antepenúltimo país del mundo con más muertos? ¿No? Antepenúltimo. Y en algún momento los médicos fueron el país donde más murieron en el tema de la pandemia, porque nunca les dieron equipo. Médicos y enfermeras. Sí, no los atendieron. Entonces, yo sí veo esto con mucho optimismo. Yo soy un optimista, pero fundado en la realidad. Esto que estamos viviendo hoy me parece que nos debería de invitar a pensar que sí se puede, y que sí podemos tener un México mejor, que sí vamos a ganar, y también cuando ganemos, vamos a incluirlos a ellos, porque no vamos a hacer lo que ellos hicieron. Obvio. No vamos a intentar dividir el país entre buenos y malos, unos y otros. Lo que tenemos es que volvernos a reencontrar, pero primero sí les tenemos que ganar. Y ya ganando, entonces incluimos. Totalmente. O es más, de entrada, vamos incluyendo a algunos que saben que vamos a ganar, porque al final del día, ¿quién quiere quedar del lado que va a perder? Sí, claro. Y sobre todo quieres quedar del lado... El verde se vendía con nosotros. El verde yo creo que va a empezar a hacer maletas para venirse de una vez. Y además creo que quieres quedar del lado correcto de la historia. Pues sí. México es un gran país. Hoy que venía de una reunión con unos amigos, me decía, Enrique, ¿por qué nosotros no hablamos más como si fuera a partir de ganadores, cuando hoy tienes un gobierno que es un gobierno perdedor? Claro. O sea, ¿por qué no animarnos más a hablar de que somos un país de ganadores y vamos a ser más ganadores hacia adelante? Y en un gobierno perdedor que te quiere bajar la moral, que quiere que no salgas de la pobreza, que no quiere que pases a la clase media porque entonces ya no vas a votar por ellos. Quieren que salgas, que no salgas de la sobrevivencia para que dependas de... ¡Gracias! ¡Gracias!